No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje la cama extendida Los pequeños no se olvidan No hay nada de confianza, se les niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama, aquí ya pongo el ripi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuántos tiempos malgastaste Intentando algo serio Ya sé que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empezaste Esto no es solo darle pelo Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te aburre Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete de esnuda con mi ser Te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Deja la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Quiero llevarte A un lugar donde tú no hayas ido y pueda besarte Como nunca te lo haya hecho Enamorarte Si va a cabo todo en tu cabeza Solo dame un sí Usemos la imaginación 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 Un trago, dos tragos, y que se apoderen de tu cordura Tres tragos, cuatro tragos, que esta noche seaste el amanecer Un trago, dos tragos, que se apoderen de tu cordura Tres tragos, cuatro tragos, y somos la imaginación Y quiero llevarte a un lugar donde tú no hayas ido Y pueda besarte, como nunca te lo haya hecho Enamorarte, si vagabundo en tu cabeza Solo la música, usemos la imaginación Carlos, The New Free Tú y yo, tú y yo Esa noche oscura, yo quiero hacer que el amor Tú y yo, tú y yo Esta noche oscura, yo quiero hacerte el amor Contigo tengo fantasías, fuera de este mundo Y quiero que esta noche oscura, amanezcamos juntitos Ver el sol contigo, cada mañana Despertar contigo, en las Bahamas Tú y yo solito amándonos, tu cuerpo en el mío Imagínalo, vamos a apagar el teléfono Pa' que nadie molete mientras te hago el amor Tú y yo solito amándonos, tu cuerpo en el mío Imagínalo, imagínalo Imagínalo, vamos a apagar el teléfono Pa' que nadie molete mientras te hago el amor Yeah girl, solo es tú y yo Solo es tú y yo En el Caribe Solo es tú y yo Tú me dices Yo voy, Dariel J